el beso de doña leticia para andalucía directo para los que trabajamos aquí para todos sus espectadores maría hernández como lo has conseguido chiquilla cuéntanos modesto básicamente a base de mucha paciencia había muchísima gente esperando en la puerta del palacio de congreso desde muy temprano haciendo y cola detrás de las vallas gente que ha venido de muchos puntos de la provincia desde conil desde alcalá del valle todos esperando para saludar a los reyes ellos han llegado sobre las 12 menos cuarto de la mañana han saludado pero de lejos han entrado en el palacio de congreso después de terminar ya esa gala de entrega de medallas han vuelto a salir y es cuando han saludado a todo el mundo que ha pasado ahí que a los medios de comunicación a los reporteros gráficos y a nosotros a los reporteros con nuestro micro han dicho por favor poneros en aquel lado y he dicho yo no 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 en aquel lado no que si no la reina ni me da la mano ni nos saluda así que me infiltraba y entre la gente y ahí es como hemos conseguido este saludo para andalucía directo y para todos nuestros espectadores una gala modesto por cierto donde se han entregado 32 medallas a las bellas artes a gente relacionada con el mundo de la cultura de las artes y donde se han entregado también medallas a título póstumo como por ejemplo a la cantante maría jiménez y nosotros esta mañana hemos hablado con su familia galardonada maría jiménez a título póstumo lo recoge su familia como ha sido el día de hoy bueno pues el día de hoy ha sido tan emocionante tan bonito porque ha sido una maravilla y esa música que han puesto de ella esa foto de ella acordándonos de que ella es la que tenía que estar aquí recogiendo lo que no lo ha dado a tiempo y bueno la ha recogido su hijo ha subido suyo al escenario se lo da al rey y bueno todo muy emotivo y muy bonito y ahora a celebrarlo como ella hubiera querido bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo